Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este miércoles 14 de julio. Quien narra para ustedes, Agatha Reyes. Ante las denuncias a nivel nacional sobre el incumplimiento de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, especialistas insisten que los tiempos deben respetarse como lo establecen los laboratorios fabricantes. Rechazan las fallas en la programación por cantidad insuficiente de vacunas en el país. El irrespeto al semáforo y al rayado peatonal, así como los cambios bruscos de carril, mantienen a los larences con miedo cada vez que deben atravesar una avenida en Barquisimeto por la imprudencia de los conductores. Los abogados del dirigente opositor Freddy Guevara, detenido este lunes por funcionarios del SEBIN, informaron este miércoles que no han podido tener acceso a su defendido y que por lo tanto consideran que es víctima de una desaparición forzada. Las autoridades no permitirán los actos velatorios de las personas ultimadas en la cota 905 en Caracas durante los enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios de seguridad del estado, así como los asesinados durante el despliegue policial y militar en la zona para tomar el control. Activistas cubanos informaron que presentaron una denuncia ante la ONU que incluye una lista parcial de 162 potenciales desapariciones forzosas durante las movilizaciones que se han registrado en Cuba desde el fin de semana. Puede emplear estas y otras informaciones visitando nuestro portal web www.laprensalara.com.be o en nuestra edición digital de mañana jueves 15 de julio.